Hola amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Monday Challenge. Soy Nito Navarro, Community Manager de InfoJobs, y estoy muy contento de estar aquí con vosotros. Una disculpa para empezar por este cambio de horario. En realidad el webinar iba a ser a las 11 de la mañana, pero tuvimos un imprevisto con Rubén. Rubén Turienzo, voy a ver si ya todo va bien. Estoy aquí mirando si todo marcha bien. A ver, veamos. Sí, aquí estamos. Perfecto. Bueno, Rubén tuvo un imprevisto con su vuelo. En realidad el webinar que es de Motívate para encontrar empleo, sí, sí lo vamos a hacer con Rubén. Solo que está en este momento camino a casa porque tuvo un imprevisto en el vuelo porque viene desde Colombia, viene con diferentes eventos a su espalda y tuvo un imprevisto con el vuelo. Bueno, estas cosas que no las podíamos controlar y al final, bueno, nos estamos mensajeando y todo. Ahora ya va. Camino a casa y esperemos que en cualquier momento ya llegue para empezar con este webinar de Motívate para encontrar empleo. Así que para empezar, de corazón, una disculpa, en serio, de corazón, por este cambio de horario. Me sabe muy mal y muchos de vosotros ya me han enviado tweets y me han enviado mensajes de que no te preocupes, pero en serio que muchas gracias por vuestra comprensión. Así que este tiempo no lo quiero dejar a la expectativa ni nada. Así que, ¿qué os parece? Así, comentar ahorita en el chat de YouTube o utilizar el hashtag MondayChallenge. ¿Qué os parece si mientras llega Rubén, Rubén puede llegar alrededor de 15, 20 minutos aproximado? Eso me dijo Rubén. ¿Vale? Pero ¿qué os parece si mientras, comentad en el chat y todo, si os doy un webinar de cómo encontrar trabajo con las redes sociales mientras llega Rubén? Si estáis de acuerdo, pues ahora mismo hago la presentación os haré con muchísimo cariño, la tengo preparada y todo. Y si no, también la otra, bueno, podemos hacer unos sorteos que ya tenemos también preparados. Tenemos unos kits de InfoJobs para regalar para vosotros con camisetas y todo. Y también unos libros que tenemos de sobre felicidad porque a mí me encanta esto de la felicidad para hacer mejor a las personas, a las empresas que sean más felices. Así que también tenemos regalos, regalos sorpresas y libros de la felicidad en el trabajo, en la vida. Y hablemos sobre felicidad gracias a la editorial. Así que bueno, voy a leer qué os parece si hacemos un webinar muy breve mientras llega Rubén de cómo encontrar trabajo con las redes sociales. Voy a leer ahora mismo sus comentarios. También utilizar el hashtag en Twitter de Monday Challenge por si no queréis utilizar el chat de YouTube. Así que voy a ir ahora. Aquí está, Monday Challenge. Veamos si hay alguien en algún comentario. A ver qué les parece. Dice, dice, no te preocupes, son cosas del directo. Gracias, María Paz. Gracias, en serio. Pero es que me sabe fatal, la verdad, que hayamos cambiado el horario porque en realidad, si dices un horario, lo tenemos que respetar. Pero bueno, fue un imprevisto que en ese momento no lo podíamos controlar, cosas del avión. Cuando controlemos las cosas del avión, ya podremos decir, a esta hora será el evento. Pero bueno, voy a leer así algunos comentarios. A ver si hay en el chat. Dice, Guillem, adelante, crack. Muchas gracias, Guillem. Guillem es un crack. Que a propósito, ahora os voy a comentar un evento, eventazo, tercer congreso de marca personal. Así que ahora os voy a decir el evento. Laura Vivero, sí, de acuerdo, perfecto. Dice, Fermín, me parece buena la idea. Dice, Silvia Saucedo, vamos, Super Nilton, el directo es lo que tiene. Así es, Silvia. Tenemos que, este es un nuevo reto, porque en realidad me dijo Rubén, perdona que ahora ya voy en coche, así que, pues, empieza tú, Leo. Ahora empezamos, empezamos, pero estuve pensando en estos, estos pocos minutos de qué me gustaría compartir, qué me gustaría que, que cada uno de vosotros se llevara, compartir mi granito de arena para, para este evento. Así que bueno, he pensado, y si os doy un webinar de cómo encontrar trabajo con las redes sociales, muy resumido, será como unas píldoras, buenas prácticas, que podemos empezar desde ya a transmitirla a nuestras redes sociales. Así que dice, Guillermo, buenos días. Perfecto, vamos allá, quiero un kit de InfoJot. Ah, mira, Cristina Domínguez dice, claro que sí. Bueno, pues, al parecer están de acuerdo, así que muchísimas gracias. Voy a empezar ahora con el webinar de cómo encontrar trabajo con las redes sociales, y posteriormente, en cuanto me avisa Rubén que ya está aquí, voy a terminar, voy a apurarme para empezar con su webinar. Rubén va a estar aquí en Monday Challenge, os lo prometo, pero disculpad el retraso, ¿vale? Así que dice, Guillermo, en el PBLAD, abro un ponente estrella una pista, empiezo a ponernos y yo, que bueno, Guillermo, me encanta. Bueno, este es el evento, el tercer congreso de marca personal, es una pasada. Es el 22 de junio, os lo recomiendo, de hecho, ahora mismo voy a ponerlo en el tweet, en el Twitter, perdón, con el hashtag PBLabDay y Monday Challenge, PBLabDay17, que es el tercer congreso de marca personal, es el más importante de España, y además, lo más importante de todo, es que haremos webinars con más de 20 ponentes de lujo, fantásticas ponencias, fantásticos profesionales, y todas las ponencias están hechas de corazón para cada uno de vosotros, y de hecho está Guillem, que también dará una ponencia, también está Silvia Saucedo, que estoy leyendo ahora mismo el directo, así que no os lo podéis perder. Así que ahora mismo voy a publicarlo en Twitter para que todos se apunten al webinar del tercer congreso de marca personal, el Personal Branding, donde hablaremos de la importancia del Personal Branding en las empresas. La inscripción es gratuita, te puedes apuntar ahora mismo y es gratis, y vas a recibir más de 12 horas de formación. Si las quieres ver en directo y acompañarnos y hacer este evento Trending Topic, que será una pasada y además habrá muchos regalos, yo llevaré regalos de antemano, yo llevaré regalos y estoy muy contento porque Jordi y Guillem confiaron en mí y seré el presentador junto a Super Alicia Ro del evento, así que estoy muy contento. Así que ahora mismo voy a publicar este webinar, que es el tercer congreso de marca personal en España, que es una pasada, y que la inscripción es gratuita y es un webinar, o sea, es un webinar donde nos podemos conectar desde cualquier parte del mundo. De hecho, ya estoy empezando a hacer las pruebas de conexión con los diferentes ponentes, y hay una persona que se va a conectar desde Israel, otra desde México, bueno, diferentes partes del mundo, y es lo bonito de las nuevas tecnologías, y lo haremos para cualquier parte del mundo. Pues ahora mismo lo voy a poner en mi Twitter, y espero que muchos de vosotros los vaya a ver en el Personal Branding Lab Day. Así que ahora mismo, antes de empezar el webinar de cómo encontrar trabajo con las redes sociales, ¿vale? Pues lo estoy tuiteando, apúntate gratis, apúntate gratis al congreso de marca personal. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, y espero que ese día 22 de junio, jueves 22 de junio, empezamos a las 9.30 hora local de España, y bueno, la verdad es que estoy súper emocionado de formar parte de este gran equipazo, y muchísimas gracias a todos los que confiaron en mí. Y bueno, la verdad es que es una pasada. Bueno, pues ya está. Ahora lo he puesto en mi Twitter, así que aquí está, PBLab de 17. Pues ya lo está. Bueno, pues voy a preparar ahora mismo el webinar, voy a compartir la pantalla para empezar el webinar de cómo encontrar trabajo con las redes sociales. Ahora mismo, durante mi webinar, antes de que empiece Rubén, voy a regalar tres kits de InfoJobs, que incluyen la libreta, Powerbank, USB, que es el pendrive, la camiseta, y muchísimos regalizos más. Y además voy a regalar dos libros, estos dos ejemplares, gracias a la editorial, entre todos los que comenten en YouTube, y con el hashtag Monday Challenge. Así que bueno, perfecto. Vamos a ello. Ya los voy a estar leyendo, así que cualquier cosa, estoy para vosotros. Aquí dice María Paz, María Paz que me encanta, dice yo ya me he apuntado, genial, Guillem, genial, todos al PBLab de 17, Silvia, así es, ya llevamos 580 inscripciones, una pasada, una pasada. Así que va a ser un evento increíble. Dice, ella ya está registrada, Laura Vivero, genial, Laura, muero por la camiseta, Laura, mueres por la camiseta, pues es tuya, te la regalo, Laura. Esta camiseta y el kit InfoJobs es tuya, si te mueres por ella, es esta, Laura. Muy bien, Laura, Laura Vivero, por favor, si tienes Twitter, mándame un DM, he ganado un kit de InfoJobs con tus datos, que es tu nombre, tu número de móvil y tu dirección, y si no tienes Twitter, pues me lo puedes mandar a la página de Facebook de InfoJobs, ¿vale? Acuérdate, Laura Vivero, dice, Silvia Osocedo está que tira la casa por la ventana. Muy bien, Heidi, Heidi, Heidi Mora, que tenía muchísimo que no nos acompañaba en los Monday Challenge, Heidi, muchísimas gracias para acompañarnos, dice, también estoy inscrito, va a ser una pasada, genial, perfecto, bueno, pues ya no se hable más, voy a compartir la pantalla y ahora mismo vamos a empezar de cómo encontrar el webinar de cómo encontrar trabajo con las redes sociales, así que espero que os guste y en cuanto llegue Rubén, y en cuanto llegue Rubén, vamos a empezar el webinar de Motívate para Encontrar Empleo, así que genial chicos, pues vamos a empezar, dice Heidi Mora, pedazo de regalos, bueno pues, yo estoy muy contento de compartir este granito de arena, así que vamos a empezar con el webinar de cómo encontrar trabajo con las redes sociales, veo que ya todo marcha bien, así que vamos a ello, vamos a hacer píldoras, buenas prácticas, trucos, que nos pueden ayudar ahora mismo a mejorar nuestra marca personal en las redes sociales y con ello, pues vamos a tener nuevos proyectos, nuevas oportunidades y nuevos abanicos y también vamos a hacer networking, que es muy importante hoy en día, bueno pues las redes sociales, como os comentaba, son una potente herramienta profesional, porque nos ayuda a mejorar nuestro perfil personal y profesional, nos ayuda a hacer networking, nuevos negocios, nuevos proyectos, podemos emprender también gracias a las redes sociales y sobre todo también nos ayuda a encontrar un nuevo trabajo, un nuevo empleo, tanto si estamos en búsqueda activa de empleo como si queremos cambiar de trabajo, ¿y por qué? Porque sabías que la primera entrevista de trabajo, y este es un dato curioso, ¿puede ser en las redes sociales? Así es, nosotros cuando nos apuntamos a una oferta de trabajo puede ser en Infojobs o en otros portales, de preferencia en Infojobs, ojo, guiño Infojobs, sabías que la primera entrevista de trabajo después, después de que nosotros nos apuntamos a las ofertas de empleo de Infojobs, pues nos inscribimos, podemos mandar una carta de presentación que es personalizada, esto es lo ideal, personalizada, y sobre todo, mandar, más bien, cumplimentar y ajustarnos al perfil de esa oferta de trabajo. Bueno, pues después el reclutador, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a hacer después de que nos apuntamos? Nos va a googlear, va a querer conocernos más, va a querer saber quién somos, qué hacemos, con quién nos relacionamos, cómo nos llevamos con las redes sociales, qué tipo de redes sociales utilizamos y con quién, y qué uso también le damos, que este es muy importante. Y os voy a poner un caso, este es un caso real, que regularmente en los webinars que comparto y en las charlas también me gusta compartirlo para que vean la importancia del uso de las redes sociales y que en cualquier momento nos puede, bueno, nos puede pasar algo así. Me gusta compartir ofertas de trabajo en mi cuenta de Twitter sobre social media, community manager, comunicación, marketing y la web de Hipertextual estaba buscando social media manager para su web. En ese momento yo etiqueté a 10 personas que en ese momento yo sabía que estaban en búsqueda activa de trabajo o que querían cambiar de trabajo y que yo creía que se ajustaba su perfil, entre ellas fue Mappy Vais y Mappy, bueno, pues Mappy en ese momento iba a dar a luz, estaba embarazada y en ese momento pues ella respondió en Twitter que, bueno, muchísimas gracias, pero que ella dudaba que Hipertextual contrataban a embarazadas a punto de dar a luz. Ella lo veía como un poco triste porque en realidad en España muchas empresas lamentablemente o algunas empresas lamentablemente no le dan ese valor a las mamis. Así que Eduardo, pues Eduardo dice puedes estar totalmente segura que tu embarazo es un plus y no algo en contra para tu contratación. En ese momento Mappy dice bueno, en España sueñan por lo que había vivido, por lo que había visto. Dice, bueno, no sueño, soy el fundador de Hipertextual. En ese momento ella estaba interactuando, conversando, respondiéndole a Eduardo que Eduardo también se metió a la conversación porque yo también lo había etiquetado, para darle difusión a su oferta de trabajo y en realidad en ese momento pues él estaba pues hablando con una candidata que se podía que podía contratar para su empresa. Después Mappy, bueno, no se había dado cuenta que era Eduardo y le da la vuelta a la tortilla muy hábilmente y consigue enviarle su currículum, su perfil directamente a Eduardo es muy importante que nosotros aprovechemos las nuevas tecnologías para contactar, para hacer networking, para encontrar entrevistas de trabajo o para encontrar una nueva oportunidad de trabajo. Así que es muy importante que utilicemos bien las redes sociales. Y nosotros en InfoYo recientemente habíamos hecho un estudio donde reflejaba que en uno de cada tres procesos de selección se había descartado al candidato por su actividad en redes sociales. ¿Por qué puede pasar esto? Bueno, por el mal uso de las redes sociales, por su forma de comunicarse, a lo mejor porque tenía sus redes sociales abandonadas, porque había hecho un mal comentario, etc. Hay un sinfín de factores que pueden influir en este sentido. Permitidme que voy a tomar un poco de agua. Y recordad que utilizar el hashtag MondayChallenge y que también lo estaré leyendo y el chat de YouTube también lo voy a estar leyendo que aquí dice Guillem, bueno, Guillem Salah que también está comentando el caso de hipertextual. Así que bueno, está muy bien. Supo salir, me alegro. Sí, Laura, supo salir, la verdad es que le dio la vuelta a la toquilla Mappy y envió su currículum, su perfil a Eduardo Barcos. Bueno, retomando el tema del estudio de Infojobs, pues 23% de las empresas ya contratan a través de las redes sociales y un 62% entre otros canales online como son los portales como puede ser Infojobs. Es decir, que cada día las redes sociales cobran muchísima importancia para los Net Hunters que son los reclutadores online, los Net Hunters, los cazatalentos y entonces las redes sociales son un abanico de oportunidades tanto para los Net Hunters como para encontrar talento como para las personas que están buscando nuevas oportunidades y mejorar su vida laboral. También nos puede ayudar muchísimo las redes sociales. Así que os voy a dejar cinco consejos para potenciar desde ya vuestras redes sociales que podéis empezar desde hoy mismo. Número uno, cuidar la foto de perfil que es fundamental. Debemos de reflejar nuestra esencia, nuestros valores, nuestra personalidad y aquí os pongo tres ejemplos. Dice la primera que os podéis ver a la izquierda, la esquina a la izquierda, pues es una foto que está cortada de otra foto. Entonces en realidad no es una foto ad hoc, adecuada a nuestras redes sociales. Así que eso lo debemos de cuidar que en realidad la foto debe de reflejar lo que queremos transmitir, esa personalidad, nuestra esencia. En el segundo caso a lo mejor la chica salió muy mona en la foto, a lo mejor ella se sintió muy cómoda con ella, pero el fondo está diciendo, está dando mala imagen para las redes sociales. Estas fotos me las he encontrado en redes sociales. Y la tercera también, realmente, esta es la imagen que tú quieres dar para tu perfil, ya no lo digo para buscar trabajo, sino también para nuevos proyectos, ese tipo de networking, bueno, pues es muy importante que cuidemos todos los detalles de nuestro perfil profesional y en este caso la fotografía. Vamos al segundo caso. Cuida tu biografía, en este caso pongo el ejemplo de Alex Durán, también he puesto el ejemplo de Guillembre Colón, de Silvia Saucedo, de Eva Collado, bueno, muchísimos profesionales que realmente sí cuidan su biografía y este es un ejemplo de Twitter. Ojo, recordad que vuestra biografía también la debéis poner en Facebook si tenéis vuestro perfil público y realmente ad hoc para vuestra marca personal y vuestro perfil profesional, en LinkedIn también, en Instagram, aunque es un poco más reducido, también es muy importante que en la biografía pongamos quiénes somos, qué hacemos y a qué nos dedicamos y también nuestra pasión, ¿no? Que es muy importante que las empresas ahora, hoy en día, están buscando pues esos perfiles profesionales que compartan los mismos valores, que realmente reflejen en esa marca personal pues que transmitan todos esos valores y que realmente le transmitan a otra persona su forma de comunicar, su forma de buen hacer, su forma de ayudar, si somos generosos o no. Bueno, en este caso de la biografía de Alex, él ya pone mi pasión, en este caso ya está diciendo algo más, mi pasión, no solamente trabajo de recursos humanos, sino mi pasión. Él pone director de proyectos, de formación con talento y bueno, también es muy importante saber dónde trabajamos porque esto también nos va a ayudar a nuestra marca personal. En mi caso, bueno, pongo community manager, social media, de infojobs, también para darle a otras personas para saber en qué empresa estoy trabajando, en qué empresa estoy compartiendo, ayudando de diferentes maneras. Pone él, este Alex, formador en habilidades y competencias, marca personal, hablamos, ya te invita a la conversación y utiliza bien los hashtags en su cuenta de Twitter. Él quiere posicionarse en consultoría, marca personal, recursos humanos y en formación. Así que son cuatro hashtags que él pone en su perfil. Así que esto nosotros podemos poner en nuestra cuenta de Twitter, hashtag que nos definan, que nos posicionen y que nos ayuden en nuestra especialización. ¿Vale? Y también él pone en su caso el blog, que es muy importante. De hecho, una de las cosas que yo he identificado y que tengo muy consciente que me falta es tener un blog porque también te ayuda mucho. ¿Vale? Entonces yo ya me lo he puesto como proyecto para este año abrir un blog y ya estoy en camino, en buen proyecto. Así que más adelante os conoceréis, os avisaré más bien, os avisaré cuando lance mi blog para que me digáis qué os parece. Así que es muy importante para cuidar nuestra biografía que escribamos nuestra biografía como quiere ser reconocido en el mundo digital. Perfecto. Dice Silvia, súper importante esa foto de perfil en las redes sociales. Así es, Silvia. Dice Guillem, dice las fotos cortadas son lo peor, siempre quedan mal. Así es, Guillem, debemos de cuidar y ser conscientes de nuestras fotos. Dice Cristina Domínguez, nunca sabemos con quién estamos interactuando, siempre cabe la posibilidad de que están interesados en nosotros. Así es, en muchas ocasiones estamos interactuando con el seleccionador, con el dueño de la empresa, con el fundador y no somos conscientes de la importancia de llevarnos bien, de relacionarnos bien y de demostrar quiénes somos. Vale, el siguiente punto es comparte contenido de calidad. ¿A qué voy con esto? Que debemos de compartir en nuestras redes sociales pues contenido que realmente nos aporte, que nos sume y que también que le sume la comunidad que tú estás, que tú tienes en ese momento y que también que te siguen y ayudar a los demás. Si alguien acaba de lanzar algo o si alguien acaba de compartir algo que a ti te interesa, te ha gustado, bueno, pues también podemos ponerlo en nuestras redes sociales para darle visibilidad y siempre ser generosos que es muy importante. Y cuando compartamos contenido de calidad pues también demostramos que sabemos de lo que hablamos y que estamos bueno, constantemente actualizados, que somos especialistas en el tema y que también ayudamos a los demás compartiendo contenido de calidad. El siguiente punto es agradece y ayuda. Aquí pongo tres ejemplos de fantásticas personas que tengo el gusto de conocerles, de un honor, un lujazo. Bueno, Eva Collado, por ejemplo, ella ya está compartiendo un libro, ¿no? De Jaime Pereira y le está dando las gracias. Jaime Pereira también compartió el libro de Eva y Eva Collado ya me he liado. Eva Collado está dando las gracias a Jaime de que ha compartido su libro en el guía de las librerías. Entonces, realmente ya Eva ya está dando las gracias y ella es una de las personas que da las gracias a la mayoría, si no es que el 99.9% de todas las cosas que le envían mensajes, comentarios, así que es un gran ejemplo. Laura Ferrera, por ejemplo, aquí está felicitando a Mario por su libro de Habla Como Puedas, entonces ya también le está ayudando con la difusión y sobre todo también Alicia que estaba compartiendo el webinar que hicimos con Prudencio, con Prudencio Mentor, que también tuvo la suerte de conocerlo en el PBLab Day 16, vean, ojo, ojo, que se dan cuenta de cómo va llegando el Personal Branding Lab Day, el evento del tercer congreso de marca personal se está acercando aquí. Bueno, pues ella en el año pasado pues conoció en el 2016 a Prudencio, Prudencio Mentor, ¿vale? Que es su cuenta de Twitter donde él tuvo un webinar con nosotros en Infojobs de consejos para encontrar trabajo para los mayores de 45 que os lo recomiendo muchísimo, ¿vale? Si queréis algún, por ejemplo, con Eva Collado también hicimos un webinar de consejos para mejorar tu marca personal en redes sociales y con Laura Ferrera también hicimos un webinar en Monday Challenge con cómo mejorar tu marca personal. Así que si queréis ver estos webinars pues los podéis ver en el canal de YouTube tenemos una lista de reproducción que he creado una lista de reproducción que se llama Webinars para encontrar trabajo y ahí podéis ver más de 50 webinars que hemos hecho en Monday Challenge. Así que vamos al siguiente punto y también es muy importante y a mí me encanta que es humaniza tu marca. Así que... En humaniza tu marca no me refiero a este tipo de mensajes que llegamos a enviar o que nos llegan a enviar por mensaje directo por ejemplo en Twitter o nos pueden enviar también en LinkedIn automáticamente que hemos conectado con alguien hemos aceptado ese contacto pues nos envían automáticamente algo para vender sin conocerlo. Entonces es muy importante identificar que este tipo de cosas no humanizan tu marca sino al contrario realmente este tipo de mensajes son spam. Al momento de que nosotros enviamos un DM de esta manera pues ya también está hablando de nosotros está hablando que en realidad tenemos una cosa automatizada que no hemos cuidado a nuestro follower debemos de cuidar a nuestro follower como una persona única porque lo somos o sea cada uno de nosotros es único y debemos de tratarlo como a nosotros nos gustaría que nos trataran y esto es en redes sociales en la calle como debería de ser y este tipo de cosas pues no nos ayudan en absoluto entonces aquí esta persona pues me dice bienvenido Nilton Navarro porque obviamente pilla el arroba Nilton Navarro esta herramienta si queréis utilizarla de otra manera pues adelante se llama Crowdfire que es una herramienta gratuita pero yo no la recomiendo si la van a utilizar para enviar DMs bueno mensajes directos en Twitter automáticamente ¿vale? entonces humaniza tu marca ¿qué significa? yo os voy a dejar unos consejos para humanizar nuestra marca el primero bueno pues es ser auténtico debemos de demostrar quiénes somos qué somos en qué podemos ayudar qué nos hace diferente a los demás y debemos de ser realmente auténticos porque debemos de ser nosotros mismos porque todos los puestos ya están ocupados así que sé tú mismo el siguiente punto es demuestra tus valores comparte tus valores qué haces a dónde vas con quién te relacionas qué es lo que te gusta hacer también mostrar nuestros hobbies es ideal ¿cómo podemos demostrar nuestros valores nuestros hobbies a través de las redes sociales? bueno hay diferentes redes sociales que te pueden ayudar por ejemplo en Instagram es una de las redes sociales que ahora está cobrando muchísima importancia de hecho es la la tercera red social con más tráfico la primera es Whatsapp la segunda Facebook y por poco ya Instagram lo va a superar Whatsapp aunque no lo creáis ya está considerada como una red social así que Instagram es una red social que también los seleccionadores también están utilizando para saber qué hacemos y qué no hacemos también porque en ese tipo de fotografías pues regularmente ponemos a los viajes a los eventos que hacemos con quién estamos cómo nos relacionamos entonces eso dice muchísimo de nuestros valores y estas cosas también las podemos transmitir en nuestras redes sociales personaliza las redes sociales las redes sociales ahí están pero también haz la tuya demuestra que domina la red social demuestra que también te gusta y hazle alguna cosa diferente con las redes sociales si te gusta enviar siempre imágenes y te gusta por ejemplo a mí me gusta utilizar mucho las imágenes GIF que me apasionan mucho me gusta muchísimo utilizar eso entonces cada uno debe de encontrar ese factor para personalizar las redes sociales y lo mismo sucede en Facebook si a lo mejor te gusta utilizar muchísimo Facebook Live o si te gusta compartir fotos entre 60 por ejemplo que a mí me gusta o los webinars también te ayuda a personalizar tus redes sociales y las aficiones como os comentaba los valores las aficiones debemos de demostrar quiénes somos qué hacemos y qué nos gusta hacer porque los reclutadores o también alguna persona que está que está interesada en nosotros para hacer un proyecto en común pues también dice mucho de nosotros las redes sociales así que otra cosa muy importante que no me trates de usted puedes tuitearme y esto puede ser en todas las redes sociales ojo es muy importante ser educados es muy importante cuidar la net etiqueta que es la etiqueta en internet la net etiqueta ¿vale? pero también debemos ser cercanos ¿vale? es muy importante utilizar ese sentido común en todas nuestras redes sociales pero es muy importante que seamos cercanos y que tratemos de transmitir todo lo que somos en nuestras redes sociales dice bueno voy a leer en este momento algunos comentarios de chat de facebook dice Silvia Saucedo los mensajes directos deshumanizan la marca así es dice también José Antonio López considero que humanizar tu marca personal hoy en día es básico y prioritario así es José Antonio coincido contigo Silvia Nilton es el rey de los jeeps muchísimas gracias Silvia dice María Jesús Martínez y si no estamos en todas las redes sociales que ocurre perfecto terminando el webinar si quieres respondemos esa pregunta lo fundamental es ser uno mismo no crear un personaje así es Silvia no hace falta estar en todas las redes sociales estoy de acuerdo te gusta el jeep en serio vale y se me parece muy interesante pero lo tengo que terminar de ver en diferido gracias por todo Nilton nos vemos la próxima en directo Pilar Robledo muchísimas gracias Pilar por acompañarnos y espero que nos puedas seguir en diferido y que también no te pierdas el webinar de Rubén que espero que ya no tarde voy a mirar ahora el móvil a ver si si nos ha enviado algún alguna cosa que ya está por acá voy a preguntarle perfecto me comenta Rubén que ya está entrando en casa vale voy a ponerle vale voy a poner aquí es que le estoy escribiendo ahora por Whatsapp para que se conecte vale pues vamos a terminar porque parece que Rubén ya se va a conectar bueno como os comentaba sé tú mismo porque los demás puestos están ocupados y os quiero poner unos consejos muy rápidos unos ejemplos muy muy rápidos porque Rubén ya parece que ya ha llegado a casa así que voy a poner unas personas que se han quedado sin trabajo por culpa de las redes sociales voy a dar una pincelada porque no me quiero demorar porque me gustaría que Rubén ya estuviera conectado y os comentara su webinar de Motívate para encontrar trabajo así que bueno este chico se llama Kevin y puso esta foto en Facebook después de avisarle a su jefe que tenía una emergencia familiar en Halloween en casa que no podía ir a trabajar su jefe le creyó después subió esta foto a sus redes sociales en concreto a Facebook y como lo tenía agregado entre a su jefe y entre otros amigos pues lo pillaron y después pasó al departamento de recursos humanos a hablar porque esto no se podía hacer así que es muy importante que tomemos en cuenta y seamos responsables de lo que compartimos en redes sociales el récord del despido más rápido ojo el récord del despido más rápido esto ha pasado en Twitter ¿vale? esta chica se llama Seya y después de superar un proceso de selección después de superar ese ese bueno pues todo ese proceso de selección perdonad que me esté liando pero estaba leyendo a Rubén que ya ya está a punto de conectarse pues Seya publicó este tweet después de conseguir el trabajo mañana empiezo en un trabajo increíble después de encontrar trabajo publica esto curiosamente su jefe ya la seguía en Twitter y vio lo que había puesto y obviamente dice bueno pues tú no vas a empezar mañana en este trabajo estás despedida y muchísima suerte para la próxima así que vean esto es esto duró menos de 24 horas es el récord de despido más rápido que me he encontrado de la historia así que ojo con nuestras redes sociales y este caso que también les pongo en Facebook dice bueno odio mi trabajo mi jefe es un completo idiota que me obliga a hacer un trabajo de mierda para que habrá increíble que ponga esto en Facebook y después hay una persona que le contesta que es creo que te has olvidado que me has añadido entre tus amigos de Facebook así que es increíble que han publicado esto en Facebook y tenía a su jefe como amigos añadido en Facebook así que es muy importante que seamos conscientes del uso de las redes sociales así que ahora mismo voy a dejar de compartir el webinar porque dice Rubén que ya está con nosotros así que si os gusta este webinar de cómo encontrar trabajo en las redes sociales mandarme un mensaje directo o tuitearme con el hashtag Monday Challenge para yo pasaros el webinar completo para que veáis todo con detalles con buenas prácticas y todo ¿vale? perfecto bueno pues voy a dejar de compartir la pantalla ahora mismo ¿ya está Rubén? ¿Rubén? ¿Hola? ¿Hola? ¿Ya está Rubén? ¡Perfecto! Muy bien Rubén ¿cómo estás? Bueno pues pues bien acelerado pero muy bien bueno pues ahora os presento él es Rubén el famosísimo Rubén que nos estaba esperando bueno la verdad es que yo estoy muy contento y muy agradecido de que estés con nosotros realmente os lo prometo que va a valer muchísimo la pena la espera yo lo he escuchado en Málaga que ha sido increíble y ahora mismo está bueno está de hecho calientito porque viene desde Colombia para hacer el webinar ha llegado ya a España para hacer el webinar en Monday Challenge Rubén muchísimas gracias por acompañarnos nada gracias a vosotros y lo primero de todo pediros disculpas porque el vuelo llegaba a las 10 y 20 tenía todo preparado para que me diese tiempo a que a coger la maleta y llegar a casa y poder hacer el webinar pero bueno he tenido una serie de inconvenientes porque una de ellas es que he perdido mi ordenador portátil en el avión ¡Oh! sí así que todo lo que sí sí todo lo que hicimos ayer de preparar para que funcionase el sistema etcétera pues se habrá quedado en algún sitio del avión bueno habrá que llamar Iberia y todo esto y nada y he cogido el coche y me he venido corriendo para acá para poder empezar con vosotros así que gracias a los que han esperado y gracias a ti por haber por haber ocupado este tiempo no no gracias a ti Rubén por estar con nosotros gracias por ese esfuerzo sé que te has apurado al máximo y me sabe fatal que además de otro imprevisto del vuelo o sea que se te haya perdido el ordenador pero bueno increíble bueno ahí lo encontraremos lo encontraremos perfecto bueno Rubén qué te parece si empezamos con tu webinar ya sin más preámbulos mientras lo vas preparando y compartiendo la pantalla a modo de presentación te voy presentando para todas las personas que no te conozcan perfecto aquí lo tengo bueno mientras Rubén va compartiendo la pantalla bueno a Rubén lo conocí en Málaga con una charla de motivación increíble que me ha gustado muchísimo me ha encantado realmente me ha motivado me ha demostrado la diferencia de entre alentar y motivar que hoy en día es muy diferente y es muy importante así que bueno Rubén Turienzo perfecto aquí lo tengo Rubén Turienzo es Head of Talent es un apasionado de la motivación y la transformación de las personas su cuenta de Twitter es Rubén Turienzo para que lo sigáis utilizar el hashtag Monday Challenge para vuestras preguntas comentarios para todas las preguntas cualquier cosa y tengo también yo una pregunta pendiente de las redes sociales Laura así que te la voy a responder más tarde así que veo que ya tiene Rubén su webinar preparado así que Rubén adelante con tu webinar bueno lo que voy a intentar hoy es contaros cinco elementos que suelen suelen alterarnos a la hora de encontrar trabajo y que suelen sobre todo que suelen generarnos ciertas ciertas interferencias y eso nos impide estar con la cabeza despejada a la hora de encontrar trabajo y es una forma de crear una estrategia una estrategia más o menos rápida y más o menos fiable para que realmente no nos falte la motivación a la hora de encontrar trabajo yo creo que todas personas que se encuentran en situación de cambio profesional o incluso personas que llevan ya meses intentándolo o incluso años intentando encontrar trabajo saben que se pasa por diferentes escenarios por diferentes estados emocionales y que hay uno en el que en el que la rendición ya empieza a estar patente cuando hablamos de motivación siempre hay que entender que hablamos de un concepto que viene del latín que se llama movere que es acción que incita el movimiento o un motivo que incita el movimiento de ahí viene motivación por lo tanto lo contrario de motivación no es desmotivarse porque desmotivarse lo único que es es un contrario es un antónimo es un contrario lingüístico pero realmente cuando hablamos de lo contrario al estar motivado a la hora de la acción estamos hablando de la palabra rendición rendición viene de reditio no sé si si os sonará obviamente la palabra redito cuando alguien obtiene un beneficio cuando alguien obtiene un redito bueno pues reditio es de donde viene rendición también y es cuando consideramos que la acción que yo voy a hacer no me va a reportar ningún tipo de beneficio claro pero todo esto al final es una parte teórica sobre la motivación y cómo conseguirlo etcétera y yo lo que quería hoy era hacer algo muy práctico con todo el mundo entonces vuelvo a repetir mil gracias por estar ahí para mí es un honor de verdad poder contar con la plataforma de Infojobs gracias a Nilton por la generosidad que tiene de invitarme a su casa y gracias a todos los que estéis al otro lado para seguirme en este tiempo que vayamos a estar juntos os voy a contar todo el mundo ha escuchado la canción de los 5 lobitos bueno pues vamos a vamos a ir declarando cuáles son nuestros 5 5 lobitos de motivación y qué tengo que hacer en cada uno de ellos si os parece mirad el primer lobito cuando hablamos de motivación es el qué y dentro del qué es precisamente es oye yo cuando estoy buscando trabajo qué es lo que de verdad estoy buscando y aquí es importante porque habrá personas que estén buscando sencillamente un sueldo y el sueldo se puede llegar a él a través de de diferentes caminos puedo estar buscando una posición que no tiene mucho que ver con el sueldo tiene que ver con el rango que yo quiero ocupar o la situación que yo quiero ocupar dentro de una compañía pero también puede ser que esté buscando el huir de algo quiero huir de casa y por lo tanto tengo que para independizarme tengo que encontrar algo que me lo sostenga tengo que huir de un trabajo que no me gusta el qué es muy fácil engañarnos con que al final lo metemos todo en el mismo paquete todo es una vivienda un trabajo que me ayude a un sueldo una vivienda no sé qué tal pero al final es encuentro un trabajo y entonces el qué lo marca un poco todo y además lo mezcla todo yo os voy a plantear un pequeño ejercicio el ejercicio es este mirad tenéis que hacer un cuadro o yo lo que os recomiendo es que hagáis un cuadro en el que si os dais cuenta hay dos variables lo que queréis y lo que tenéis entonces por un lado tenéis un cuadrante que es qué quiero y qué tengo por otro qué quiero qué no tengo por otro lado qué no quiero y qué no tengo y por otro lado qué no quiero y qué no tengo este cuadrado es bastante bueno porque lo que nos hace es identificar claramente qué es lo que estamos buscando ese primer lobito ese tener claro el qué es lo que estoy buscando me sirve aquí por ejemplo qué quiero y qué tengo pues evidentemente si estamos en una búsqueda de empleo ahí en el qué quiero pues me saldrán una serie de elementos que yo sé que yo quiero por ejemplo pues quiero tener un sueldo de un rango salarial de X quiero tener una disponibilidad horaria de no sé qué quiero estar en un sector de no sé cuál o sea eso es lo que tú quieres y es importante que pongamos todo lo que nos apetezca o sea todo lo que nos apetezca luego cosas que tenéis pues también cosas que tenéis pueden ser vuestros vuestras habilidades vuestros recursos vuestros vuestras aportaciones es decir sería un poco el volcar ese currículum en el que tengo pero también hay que no tenéis si sabéis que hay cosas que os faltan por ejemplo nosotros en las las compañías vemos mucho el tema del inglés ¿no? y el famoso nivel medio de inglés en España que el nivel medio suele ser suele ser nivel muy bajo bueno pues si no lo tengo lo tengo que dejar ahí apuntado ¿vale? es decir yo tengo que apuntar todo lo que no tengo porque como este ejercicio es para mí lo tengo que dejar ahí y las cosas que no quiero también no quiero trabajar de noche me lo invento o no quiero que no se me evalúe como un rango de X o no quiero trabajar con una persona concreta pues todo lo que no queréis también lo tenéis que hacer y por lo tanto luego ya mezclando los dos elementos os saldrán los otros dos cuadrantes ¿vale? entonces sé lo que o sea tengo por un lado lo que quiero y lo que no quiero tengo claro lo que tengo y tengo claro lo que no tengo lo mezclo todo y una vez que lo tengo todo de aquello que no quiero y no tengo si no lo quiero y no lo tengo a mí eso no me tiene que generar ningún tipo de estrategia con lo cual el cuarto cuadrante no me sirve en este caso para crear una estrategia de encontrar trabajo y por lo tanto de motivación aquello que quiero y que tengo es decir el primer cuadrante realmente en ese primer cuadrante poco voy a poder trabajar porque no hay no hay un arco de transformación no me obliga a hacer un arco de transformación si lo que si analizo aquellas cosas que quiero y aquellas cosas que tengo y todavía no estoy perfilando una correcta obtención de puesto laboral seguramente el problema lo tengo en la actitud en la parte de la actitud no tanto en la parte de las necesidades ¿vale? en el segundo cuadrante que es aquello que quieres y aquello que no tienes el segundo cuadrante nos lleva a un punto de desarrollo o de formación es decir oye pues si hay algo que yo estoy queriendo lo tengo claro pero para ello me faltan una serie de elementos lo que tengo que hacer es desarrollarme y formarme con lo cual tendría que tener ahí un plan de desarrollo y aquello que no quiero pero si lo tengo lo que tengo que hacer es una herramienta de simplificación en este caso y o reorientación de mi carrera profesional ¿vale? no sé si esto ha quedado más o menos claro pero bueno con estas herramientas con las que yo empezaría para identificar realmente qué es lo que yo quiero conseguir qué es lo que de verdad quiero trabajar y hacia dónde quiero ir ¿por qué es importante esto? porque esos esos qué objetivos esos para qué objetivos son los que me van a permitir realmente tener un elemento de motivación un elemento de motivación porque vamos a ver ahora a continuación ese para qué el para qué sería el segundo lobito segundo logo que es el para qué porque una vez que tengo claro el objetivo tengo que saber para qué voy a trabajar ese objetivo es decir hacia dónde quiero ir con ese objetivo y como tengo que saber hacia dónde quiero ir con ese objetivo lo que tengo que darme cuenta es que existen de entre los de entre los 20 motivadores que yo suelo trabajar 10 intrínsecos y 10 extrínsecos hay 4 que para mí son especialmente poderosos como son el legado la venganza la libertad y el amor son estos 4 a la hora de encontrar una oportunidad de generar una oportunidad vamos a ir uno por uno el legado es importante de que sepamos que aquello que queremos conseguir realmente se basa en el legado de de qué es lo que quiero generar meses después semanas después o incluso años después gracias a haber adquirido esa posición que estoy buscando ahora es decir he definido un qué y ahora lo que tengo que hacerlo es pasarlo por este filtro y decir oye pero realmente esto me está ayudando a conseguir esto que quiero en un futuro o no pues solamente un elemento táctico para que diferenciemos un poco estrategia es aquello que me que me proporciona un cambio significativo dentro de 6 meses de 6 meses en adelante y táctica es aquel elemento que me sirve para forjar la parte estratégica ¿vale? entonces os voy a dar un minuto para que penséis cuál sería el legado que os gustaría conseguir en vuestra en vuestra nueva profesión en vuestra nueva posición etcétera entonces venga os dejo un minuto y le damos una vuelta a esto del legado que os gustaría dejar yo siempre digo que cuando cuando os vayáis de ese puesto de trabajo que os gustaría por un lado haber haber ganado vosotros haber reflexionado ganado etcétera pero también que os gustaría haber dejado ahí por lo que queréis ser recordados ¿ya? pues el segundo elemento sería la venganza la venganza tiene es una palabra con muy mala fama pero realmente la venganza es uno de los de los grandes motivadores que tenemos ¿por qué? porque la venganza realmente nos hace pensar en aquello que nos está dañando y por lo tanto compensarlo no es una venganza hacia nadie pero sí que es una sensación de oye esto que me está dañando en mi vida lo tengo que compensarlo tengo que cambiar esto tiene dos vertientes la venganza de aquello que quiero conseguir para sobresalir respecto a otros ¿vale? que es una venganza desde un punto de vista bueno un poquito más social y quizá no tan pura y luego está la venganza de aquellos elementos que nos nos hacen mejorar a nosotros mismos es decir es una venganza contra las personas en las que nos hemos convertido si por ejemplo alguien para poner un ejemplo muy sencillo si alguien quiere hacer ejercicio porque quiere estar en forma pues al final la venganza es contra la persona que se ve al espejo todas las mañanas y que realmente le impide hacer ejercicio o la que está en el sofá y le agarra simbólicamente sin dejarle hacer ejercicio es decir contra qué nos estamos vengando qué nos queremos de qué nos queremos vengar si queréis un minutito y pensamos en de qué nos queremos vengar qué queremos dejar atrás qué nos gustaría cambiar en nosotros en la sociedad en nuestra familia en nuestro entorno etcétera gracias Ok, el tercer elemento es la libertad. Cuando hablamos de la libertad es realmente el impulsor de nuestro motivo y de nuestra motivación. Tenemos que pensar que ese elemento que queremos conseguir, ese puesto de trabajo, esa posición, etc., nos tiene que otorgar un marco de libertad por el que de verdad nos sintamos cómodos. Es decir, yo lo que tengo que saber, lo que tengo que reconocer, lo que tengo que tener identificado es qué elemento de verdad me está facilitando ese nuevo rol que yo estoy buscando. Es decir, al final es por qué de verdad estoy trabajando, cuáles son esas inquietudes. Y en ese rango de libertad tengo que ser muy objetivo, es decir, cuál es la libertad que necesito, cuál es la libertad que estoy buscando, cuáles son los elementos que estoy buscando. Y entonces, bueno, pues en esa libertad, por ejemplo, el tema del salario, el tema de los horarios, el tema de la posición y los tiempos, todo eso estaría también dentro de la libertad. Porque tengo que pensar en el puesto de trabajo como un elemento de desarrollo personal, como vamos a ver a continuación con el amor, pero también como un área de liberación. Un área de liberación nos permite una serie de contextos que nos van a dar una serie de elementos y uno de ellos es la libertad. Entonces, tenemos que pensar también en qué elementos, yo para eso os doy también un minuto, con qué elementos sentiríais que estáis ganando en libertad. Ok, y por último el amor. El amor es la otra pata, el desarrollo personal que tenemos en cada puesto de trabajo. Por eso a mí me, bueno, pues me fastidia bastante cuando la gente ve los puestos de trabajo solo como un recurso para ganar un dinero y entonces entienden que no tiene que haber ni compromiso, ni siquiera incluso motivación. Claro, y al final acaba no habiendo motivación, normalmente desarrollando un trabajo que no es eficaz, que no es eficiente, porque en el fondo no se está siendo productivo al no estar volcados al 100%. Más allá de buscar un salario, como os decía antes, lo ideal para seguir motivado es buscar un contexto. Buscar un contexto que nos vaya a facilitar una serie de elementos. Entonces, dentro de ellos, la parte del amor, lo que estamos hablando es, ¿por qué nos vamos a querer más? Es decir, ¿cómo me voy a querer yo más si realmente cambio una posición por otra? Es decir, si en vez de echar currículums en cualquier sitio, los echo en una serie de empresas de un sector, por ejemplo, o buscando una posición concreta, ¿cómo realmente va a repercutir eso en el amor que yo voy a tener por mí mismo? De tal manera que si os dais cuenta, estos 4 elementos lo que nos va a hacer es como la base de nuestra motivación. Siempre que yo vaya a buscar trabajo, incluso ahora cuando genere un plan estratégico para encontrar trabajo, tengo que pensar, primero hemos pensado en el qué, qué es lo que de verdad quiero conseguir, y dentro de ese qué identifico qué tipo de trabajo, qué tipo de posición, dónde, el lugar, etcétera, etcétera. Y luego nos pasaríamos a los elementos del para qué. Oye, ¿para qué? Pues qué legado quiero que me dejes puesto en mí, qué legado quiero dejar yo, qué venganza estoy cubriendo, es decir, estoy cubriendo una venganza personal, una venganza social, hacia dónde lo quiero llevar. Tercer elemento, la libertad, qué elementos de libertad me va a aportar esa posición. Y por último, qué elementos de amor, que son básicamente los elementos de autosatisfacción, de intimidad, etcétera, etcétera. Importante con esto de la intimidad porque también dentro de la sección del amor o del motivador del amor, vamos a encontrarnos también los elementos de la autoestima. Es decir, ¿por qué realmente en ciertos puestos o en ciertas posiciones me refuerza mi autoestima? Y aquí cuidado con las personas que estáis al otro lado que en vez de autoestima estáis cayendo en la heteroestima. Que la heteroestima es la valoración que nos damos a nosotros mismos por la valoración que nos dan los demás. Entonces, cuidado con esto porque en el caso, por ejemplo, de la motivación para encontrar un empleo, nos estaríamos haciendo daño a nosotros mismos. Podemos estar incluso evitando acceder a puestos de trabajo o a roles sencillamente porque hay gente que nos ha dicho que no estamos preparados para ello o que no nos van a coger y entonces ya los descartamos. Seguiríamos, una vez hecho el qué y el para qué, con una de las preguntas que para mí es crucial en todo el concepto de la motivación, que es el a qué renuncio. El a qué renuncio es fundamental y además es fundamental tener claro a qué renuncio mientras que voy a estar en ese proceso. Es un elemento que no nos gusta tratar porque al final lo que queremos es lo queremos todo y lo queremos ya. Pero, por ejemplo, solamente el elemento tiempo es algo que no tenemos de manera ilimitada. Nuestro tiempo es el que es, 1.440 minutos al día, ni uno más ni uno menos y nosotros tenemos que poner una serie de prioridades. Con lo cual, si yo cojo un trabajo que está en un lugar o en otro, yo, por ejemplo, que vivo en Madrid, a las afueras de Madrid, pues yo, por ejemplo, sé que si mi horario de entrada fuese a las 9 de la mañana o a las 9 y media, desde mi casa a ese trabajo, pues se tardaría más o menos entre una hora y una hora y media según la caravana del día. En cambio, si yo entrase a las 11 de la mañana a trabajar, pues yo tardaría 20 minutos en llegar. Ok. Todos esos elementos los tengo que tener también en cuenta a la hora de motivarme por un puesto u otro. Porque, ojo, no siempre voy a poder buscar los mejores elementos, la composición de que todo sea bueno para mí. Pero lo que sí que tendré que tener claro es que esos elementos a los que estoy renunciando tengo que tenerlos claros para aceptar que los estoy renunciando. Estos son los generadores de interferencias a medio plazo. Elementos que no he reconocido que tengo que renunciar a ellos y que cuando va pasando el tiempo, al final, obviamente, van apareciendo. Cuando el estímulo de ese puesto de trabajo, de esa complicidad, de esa victoria de haber conseguido el puesto de trabajo, empieza a recaer, empieza a caer, perdón, lo que empieza a sobresalir es aquello a lo que yo renuncié por esa posición, por ese intento de consecución de un trabajo y que, evidentemente, me va a lastrar en mi estado de ánimo, generándome frustración, rabia, ira, etc. Entonces, siempre tengo que saber a qué estoy renunciando cuando estoy en este proceso. Por ejemplo, uno de los elementos que luego veremos es el que yo recomiendo comunicarle a absolutamente todo el mundo que estamos en búsqueda activa de empleo. Esto, antiguamente, por una cuestión más de vanidad y de posicionamiento social, la gente no lo decía por vergüenza. Porque si se lo comento a vecinos, amigos, etc., van a pensar que no soy profesional y que por eso he terminado en el desempleo. Realmente sabemos a día de hoy que no es así y que los profesionales vamos a tener una rotación, pero muy alta. Ya lo que conocíamos, ya eso no va a volver a existir y entonces vamos a tener una rotación alta. Por lo tanto, cada vez va a ser más común que la gente nos hable de que está en búsqueda activa de empleo. Ok, pues yo sé que cuando diga eso se va a generar un elemento al que yo voy a tener que renunciar, que es, por ejemplo, la admiración social por un puesto. Claro, si no lo tengo, pues no voy a tener admiración social. Yo tengo que aceptar que van a haber personas que van a estar hablando de mi profesionalidad y no necesariamente bien. Bueno, pues todos esos elementos yo tengo que aprender a que cuando tomo una decisión van a intentar, bueno, acosar mi tranquilidad, mi motivación. Por eso yo tengo que estar preparado. Es importante que trabajemos los elementos a los que renunciamos para precisamente focalizarnos en aquellos que de verdad nos están sumando. Vamos a irnos al cómo. Vamos a ir al cómo básicamente porque os quería hacer un primer planteamiento de lo que es la motivación en un proceso de los diferentes pasos que yo haría para precisamente que no decaiga la motivación. Y luego porque sé que a través de Twitter os estoy viendo escribir y creo que podría ser una buena posibilidad que las personas que queráis me dejasen los comentarios o las preguntas y yo puedo aprovechar también un poco el tiempo para contestaros. Pero bueno, dentro del cómo es, vale, ok, ya he trazado el qué, ya sé qué es exactamente lo que quiero, he dicho qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, qué es lo que tengo, qué es lo que no tengo. De ahí trazo una estrategia oportuna, ya sea de cambio de actitud, ya sea de plan de desarrollo, ya sea de reorientación laboral o evidentemente ya sea una actitud de descarte. Luego pasamos al para qué, os acordáis los elementos que me están influyendo, yo tengo que ver el tema de la libertad, el tema del amor, el tema de la venganza, el tema del legado, lo tengo claro, lo identifico, ya los tengo todos más o menos en mi cabeza. De ahí pasamos a la qué voy a renunciar, a qué voy a renunciar a la hora de trazar esa estrategia, a la hora de tener ese puesto, a la hora de buscar esa posición concreta y ahora llegamos al cómo. ¿Cómo trazo todo esto? Bueno, pues yo os voy a mencionar dos elementos, dos elementos que para mí son básicos. Siempre tenemos que entender este concepto de que toda acción genere una reacción. Entonces, yo contaría los días por acciones. Cada día tenéis que tener un pequeño plan estratégico de una acción concreta que deseáis que haya una reacción y esperar a la reacción. Y anotarlo. Yo, igual que los marinos tienen un cuaderno de bitácoras, pues vosotros que estáis navegando entre una posición y otra, entre un empleo y otro, tenéis que tener vuestro propio cuaderno de bitácoras. De tal manera que al principio de la hoja yo os recomiendo que pongáis la acción que vais a hacer a lo largo del día, acción concreta. No puede ser improvisada. Habrá situaciones que surjan. Yo, por ejemplo, hoy venía en el avión y, claro, es un viaje muy largo porque yo he tardado desde Cartagena de Indias a Madrid y he tardado 15 horas. Entonces, una persona que había mirado en el avión ha resultado ser el responsable de la Universidad de Cartagena de Indias y el responsable en hacer las contrataciones de profesores internos del país, con lo cual no los externos. Bueno, pues, sencillamente, en una conversación con él agradable y formal, pues, cuando yo me he bajado del avión ya tenía la tarjeta de la persona en cuestión, tenía el teléfono de la persona que es el responsable de la contratación de profesores externos y, además, el compromiso de la universidad para que abra el año que viene con una conferencia. Bueno, pues, esto es una generación, generaciones de oportunidades. Es decir, no podemos dejar pasar ninguna oportunidad y, obviamente, esta es improvisada. Es decir, esto no hay una estrategia detrás que diga yo por la mañana, vale, pues, voy a ver si al lado de mí en el avión se va a sentar una persona que me puede contratar. No, pero, obviamente, si no le pregunto, no sé quién es. Entonces, pasó también hace unos años de viaje con unos amigos en Puerto Rico cuando conocí a una persona que era español, etcétera, que con el paso del tiempo creó un instituto de formación empresarial donde yo también luego, tiempo después, acabé dando clase. Al final, las oportunidades están en la gente que nos rodea. Y estas son improvisadas. Improvisado es la acción en la que yo voy a tener con cada uno de ellos para provocar una oportunidad. Lo que no es improvisado es escribir, hablar con la persona que tenga al lado y comprender cuál es su posición para ver posibles sinergias. Eso estaría en mi folio hoy, en mi hoja de mi cuaderno de bitácora, estaría arriba. Y lo mismo, la reacción hubiese sido pues trabaja de, no sé, trabaja de operario de máquina en una fábrica y no hay ningún tipo de opción para mí. Pues genial, pero todo lo tengo siempre registrado así. Acción que voy a llevar a cabo, la reacción que ha vivido. ¿Esto para qué nos sirve? Para generar patrones. Nos vamos a dar, nos vamos a dar cuenta cuando tengamos varios hechos, dónde estoy fallando, cuáles de las acciones me están generando más rendimiento y qué acciones no me están generando ningún tipo de rendimiento. Eso me va a dar nichos en los que yo puedo ir a buscar oportunidades y nichos que a lo mejor estoy utilizando a día de hoy con bastante frecuencia porque alguien me ha dicho que es el lugar idóneo que realmente no me están aportando la oportunidad que yo estoy buscando. Y luego hay otro elemento también cuando estamos hablando del cómo que es el elemento mínimo. El elemento mínimo es basarnos en aquello realmente que os está diferenciando. Es decir, de aquellos recursos positivos que tenéis, cuál es el que de verdad o cuál es la combinación que de verdad os hace diferentes. Porque seguro que habéis escuchado a mil personas que os hablan de la diferenciación, de que hay que diferenciarse del resto y todo esto. Pero claro, es que diferenciarnos del resto es verdaderamente complicado. Lo que tenemos que entender es que nosotros nos podemos diferenciar básicamente fingiendo o creando un perfil diferente. Ahora estos días que he tenido la suerte de participar en el Congreso Mundial de Comunicación Política en Colombia escuchaba a muchos consultores políticos hablando de un concepto que me ha gustado mucho que es el de la estrategia y aportaban un dato que era muy bonito porque veían la estrategia no sólo como una obtención de resultados sino en sí como el resultado en sí. Entonces hablaban de la estrategia como el contraste que hay con otros candidatos. Entonces claro, para eso lo primero que tengo que saber es cómo son los otros candidatos. Es verdad que nosotros no siempre lo sabemos porque no siempre sabemos quiénes se presentan a una entrevista de trabajo. Pero realmente a poco que sepamos cómo funciona el mercado ya hemos visto que los currículums son muy parecidos todos, que prácticamente todo el mundo pone lo mismo en todos los currículums y que incluso estas webs que nos ayudan a encontrar empleo publican muchas veces posts en las que nos dan las recomendaciones que lee todo el mundo y por lo tanto luego todo el mundo ejecuta. Así que seguro que algunos de vosotros todavía seguís diciendo cuando os dicen cuál es vuestra mayor debilidad y seguís contestando con algo así como ser muy trabajador. Bueno, pues que sepáis que los reclutadores eso ya se lo saben, por lo tanto ya no les impacta. Y como todo el mundo les ha dicho lo mismo, pues evidentemente ya no tiene diferenciación, no tiene contraste. Con lo cual, empezad a buscar cuál va a ser el contraste. Empezad a buscar respuestas positivas incluso con terminología diferente, con palabras diferentes. Y aún así, el elemento mínimo deberían ser dos elementos de vuestra capacidad, es decir, dos elementos que sí que tengáis, que combinados generen un resultado único. Algo único. De tal manera, yo en el cómo, en el cómo para seguir manteniendo la motivación, sería esto. Primero, acción-reacción, es decir, trabajo una serie de acciones y por lo tanto apunto las reacciones que me están otorgando o aportando. Y el segundo elemento, el elemento mínimo, que es la diferenciación. Al final, hay mucha gente que os va a hablar de los procesos de motivación y de los procesos de desarrollo desde un punto de vista como superar las carencias que tenemos, ¿no? Es decir, tenemos puntos débiles y los puntos débiles hay que corregirlos. Bueno, yo en mi caso no soy de esa rama, yo todo lo contrario, yo creo que más allá de desarrollar los puntos débiles, lo que hay que hacer es proyectar los puntos fuertes y trabajar los puntos fuertes. Otra cosa es que estuviésemos en un plan de desarrollo a dos años o tres años vista y entonces sí, habrá que desarrollar los puntos débiles y que dejen de serlo, pero de primeras no tenemos tiempo, tenemos que encontrar trabajo y siempre pues va a ser más eficaz centrarnos en aquello que de verdad sabéis hacer, en aquello que de verdad os destaca y en lo que sois verdaderamente buenos y buenas. Y por último, claro, tenemos el con quién. Si ya hemos hecho todo esto y lo tenemos claro, lo siguiente es el con quién. Y el con quién, con quién realmente voy a, tengo que trabajar para no perder la motivación y seguir trabajando estos elementos son igual, pues os traigo un par de ideas. Por un lado, la famosa red social que no redes sociales. Aunque aquí estemos utilizando nuevas tecnologías, Infojobs sea un portal virtual y casi todo de la conversación que podamos tener sobre este evento está sucediendo en Twitter, la red social más importante que existe es la red social humana. Es decir, es mirarse a los ojos porque nada sustituye a un minuto de conversación mirándose a los ojos. Nada. Con lo cual, lo que tenéis que pensar es coger un folio y escribir cuál es vuestra red social. Es decir, ¿cuáles son las personas que de verdad os pueden otorgar una oportunidad, que os pueden favorecer una oportunidad y que las tenéis a vuestro alcance? Yo aquí lo que os digo es que hagáis como tres escalones. Las personas que sí que os pueden dar una oportunidad y la tenéis en la agenda del móvil. las personas que conocen a alguien que os puede dar una oportunidad. Entonces, hacer un segundo escalón. Y el tercer escalón son aquellas personas que realmente ni les conocéis directamente ni tenéis a nadie que le conocéis, pero podéis encontrarles. Por ejemplo, se me ocurre, si yo estoy buscando posicionarme posicionarme como, no sé, pues en mi caso, por ejemplo, como un formador de motivación o de liderazgo de personas, etcétera, pues yo tendré que buscar qué eminencia va a venir a España a dar una conferencia porque eso sé que va a atraer a gente muy interesada en el tema del liderazgo. Yo asistiré a esa conferencia y además me garantizaré ser el primero en levantar la mano en la ronda de preguntas, ese momento en el que nadie levanta la mano, pues yo seré el primero en levantar la mano y además presentarme antes de mi pregunta. Es decir, yo diría hola, buenos días, mi nombre es Rubén Turienzo, me dedico a la motivación de equipos en España, tengo un libro que se llama El pequeño libro de la motivación y me ha parecido súper interesante su ponencia. Dos puntos. Y aquí preguntamos lo que nos dé la gana. En el fondo lo que yo he hecho ha sido dejar claro al resto de la audiencia quién soy yo, para qué estoy yo. ¿Por qué? Porque habrá gente que desee contratar al ponente, obviamente que para eso ha venido, pero habrá gente que no se pueda permitir contratar al ponente y entonces se acerque a mí como un experto en el tema. Por supuesto, en la red social los dos primeros peldaños lo que tengo que hacer es mover esa red social y hablar con ellos. Es decir, ponerme en contacto con primera línea y segunda línea para ver realmente qué puedo, qué me pueden ayudar a generar. Y luego los seis grados, ya sabéis que esta teoría dice que entre dos personas cualquiera de la Tierra solamente hay seis grados de separación, seis personas de separación, y lo que yo os animo es a que intentéis descubrir esos seis grados. Esos seis grados. Lo podéis hacer a través de plataformas online, lo podéis hacer a través de redes, pero intentad pensar en qué personas podría dar una oportunidad, qué personas sabéis que podría dar una oportunidad e intentar buscar ese camino de seis personas o realmente cuatro, porque en el fondo lo de los seis grados lo que significa es que entre tú y otra persona hay seis personas, por lo cual solamente te quedan cinco. Así que pensad en qué cinco elementos hay a los que podéis realmente trabajar. Y esos son los cinco lobitos. Lo que sí que os voy a recomendar como punto final es que más allá de que trabajéis el qué, el para qué, el cómo, el con quién, más allá de que trabajéis esto, que evidentemente es un camino por el que podéis llegar mucho más rápido y tener vuestra motivación siempre activa, que de verdad os preparéis todas las entrevistas, los currículums, etcétera, como un manual de respuestas. Es decir, cuando una persona busca un currículum, lo que está buscando no es una enciclopedia de datos, lo que está buscando son respuestas para una necesidad que tiene. Por lo tanto, centrar el currículum y las conversaciones en las respuestas, es decir, en aquel servicio que crees que puede estar buscando a alguien y que tú vas a poderle cubrir. Y por mí poco más porque tampoco quiero robaros toda la mañana, pero sí que es bueno que os sí me gustaría que me contaseis qué os ha parecido hasta aquí y oye, que si tenéis alguna pregunta que estoy aquí disponible para responderos. Así que muchísimas gracias por haber estado ahí a mi lado, muchísimas gracias de nuevo por haber aguantado esa hora que hemos empezado tarde y por supuesto gracias a Infojobs y gracias a Nilton por este escenario. Genial, muchas gracias a ti, Robert. Si quieres, me voy a compartir la pantalla para que te veamos y pasamos unos momentos de preguntas porque tenemos algunas en Twitter y en el chat de YouTube, así que qué te parece si vamos con ello y en cuanto vea que ya tienes la pantalla, bueno, más bien que ya te vemos, que dejas de compartir la pantalla, pues empezamos. Perfecto, ya te veo, ya te veo. Bueno, Robert, muchísimas gracias del libro que él estaba comentando, aquí está, que os lo recomiendo, el pequeño libro de la motivación que lo recomiendo muchísimo, de hecho me lo regaló en Málaga, muchas gracias, Rubén. Gracias a ti. Me ha gustado muchísimo y también comentaros, al principio del webinar les dije, tengo tres kits Infojobs para vosotros, además que teníamos dos libros de la felicidad que nos iba a regalar durante mi webinar y tenemos tres libros que aquí tengo el nombre, tres libros de Rubén Turienzo que ha hecho con Pausala que se llama Gana la Resiliencia, así que tenemos tres ejemplares para regalaros a vosotros. Así que Rubén, antes de pasar a los ganadores pasamos con la primera pregunta que nos hace Daniel Moreno. Nos dice Daniel, muchas gracias Daniel por acompañarnos y por aguantarnos todos este tiempo, muchas gracias. ¿Existe el servicio de coaching? Es decir, por ejemplo, no tengo trabajo, ¿quién me ayuda a buscar no formación? Me imagino que se refiere a algún perfil especializado de coaching como orientador laboral. Pues mira, yo conozco, bueno, por supuesto, en primer lugar, Daniel, muchas gracias por la pregunta y por estar ahí. Sí que es cierto que existen diferentes coaches que ayudan a trazar itinerarios profesionales y ver cargas profesionales. Yo personalmente recomiendo a Zumo de Empleo, María Luisa Moreno, Zumo de Empleo, hace un buen trabajo, es seria, es rigurosa, es profesional y además lleva muchos años en la ayuda a terceros para el posicionamiento profesional y creo que es una buena elección. Genial. También tenemos otra pregunta de cómo podemos motivarnos si ya estoy en, si ya llevo mucho tiempo en búsqueda activa de trabajo porque me siento frustrado. Lo he dicho en la pequeña charla, es uno de los pasos habituales. Cuando nosotros consideramos que estoy haciendo todo aquello de lo que se me ha pedido, incluso el famoso contrato social, es decir, se me ha dicho que estudiase para luego tener un trabajo, he estudiado y ahora no tengo trabajo. Se me dijo que fuese un buen trabajador para permanecer en el puesto, pero yo soy un buen trabajador y por motivos de la compañía me han echado. Ese tipo de elementos o incluso este, ¿no? de, vale, pues si mandas currículums y vas a entrevistas consigues un puesto de trabajo. Lo hacemos y no lo conseguimos. Es normal, nos genera frustración, nos genera incluso rabia hacia otros y hacia nosotros mismos porque sentimos que no somos válidos. Lo primero es aceptar, aceptar la situación. La situación real, por mucho que todavía nos duela y los políticos parezca que no lo quieren ver, la situación real económica sigue siendo deficitaria en España. Es decir, necesitamos puestos de trabajo que no existen y que realmente tenemos que, incluso que crear, que crearnos nosotros mismos. ¿Cómo hacemos para no renunciar a nuestra motivación? Bueno, pues, uno de los elementos que yo había comentado es esta parte de aceptar lo que somos y ver los recursos que tenemos. Yo le pediría, ¿cómo se llama? Perdona, Nilton. No te oigo. Ana, se llama Ana. Perdón. A Ana yo lo que le recomendaría es, mira, Ana, coge tu currículum y coge los elementos que te he comentado de estos recursos que tú estás teniendo, que tú vales, que tú puedes y te vas a dar cuenta cómo se han ido desvirtuando. Es decir, te has intentado ir adaptando la oferta que estás haciendo a un personaje que no eres del todo tú, sino que eres lo que crees que quieren las empresas. Yo te animo a que des un paso atrás, que revises el currículum, que revises lo que eres y que intentes potenciarlo desde ese lugar. De tal manera que cuando lleves tu currículum, el que sea, y lo muestres, te sientes orgullosa de que esa de verdad eres tú. Esa eres tú. Y luego, el trazar ese famoso que previamente de a qué tipo de empresas puedes ir. ¿Qué tipo de empresa realmente me entusiasma? ¿Qué tipo de empresas puedo contratarme? Porque lo que es más difícil siempre es que encontremos el puesto que queremos en la empresa que queremos y en la ciudad que queremos. Obviamente, esos tres elementos son los que todos deseamos, pero luego habrá que empezar a meter otros componentes. Pues a lo mejor puedo encontrar el puesto que quiero en la empresa que quiero, pero en otra ciudad. Puedo encontrar en mi ciudad el puesto que deseo, pero no en la empresa que deseo. Entonces, tengo que ser también un poco flexible y no frustrarme cuando uno de los tres componentes no me esté saliendo bien. A partir de aquí, una vez, lo que yo siempre suelo decir, sobre todo si llevas mucho tiempo, se puede incluso utilizar un puesto puente, un empleo puente, que sencillamente accedo a un puesto que sé que no va a ser mi puesto definitivo, que no va a ser en el sitio en el que me voy a quedar, pero accedo a ese empleo para estar dos, tres meses, aclaro mi mente, me relajo también en la parte de la búsqueda activa de empleo y luego vuelvo a mi trabajo habitual. Y dentro de ese empleo puente, el que sea, porque para lo único que me está sirviendo es para despejar mi cabeza y relajarme. Genial. De hecho, Fermín Noval te dice grandes preguntas que requieren grandes pensamientos, muy interesante la charla de Rubén, así que muchas gracias, Fermín. Gracias, Fermín. Dice Guillermo López, me han gustado los cinco lobitos de Rubén. A muchos le han gustado tus cinco lobitos. También dice Cristina Domínguez, muchas gracias, Rubén. Good Job, que también nos está acompañando, dice muchas gracias, Rubén, buenísima la intervención, Silvia Saucedo, enhorabuena Rubén, así que bueno, están muy contentos. Y tenemos otra pregunta que es de Aprendiendo Siempre. Dice, muy buena la intervención, gracias, aunque en un entorno todotemporal, ¿cómo planear la motivación? Bueno, realmente, yo por ejemplo soy autónomo desde hace muchos años y los autónomos tenemos que vivir, por un lado, en la incertidumbre constante, o sea, sabemos que nuestro trabajo siempre es temporal y tenemos que vivir además con esa incertidumbre de no saber ni cuándo el cliente se acabará ni siquiera si irá todo bien en los procesos, así que lo que al final se aprende es a vivir del momento en el que se está disfrutando, ¿no? Entonces, pensar en en el puesto de trabajo precisamente como que estoy aprendiendo en este momento, no a largo plazo, no dentro de seis años, sino en este momento ¿qué me está aportando? ¿qué me está aportando en este momento este puesto de trabajo, este rol? Y además de ello, por supuesto, todas las empresas, absolutamente todas, tienen planes de desarrollo internos. Lo que pasa, algunas empresas lo ponen más fácil que otras, pero todas tienen planes de desarrollo. Lo que tengo que aprender a hacer es preguntar directamente por esos planes de desarrollo. Ahora nosotros, por ejemplo, en Telepizza, pues no podemos, obviamente, que todos los trabajadores que son auxiliares y repartidores lleguen a ser jefes de tienda porque, pues normal, eso es un embudo. De jefes de tienda tú necesitas a una persona, de auxiliares y repartidores necesitas a muchas personas. Pero no todo el mundo que desea llegar a ser jefe de tienda pregunta, oye, ¿cuál es la capacitación que yo necesito para dentro de un tiempo poder llegar a aspirar a ese puesto? Esto no llega porque te nombro una cosa y luego ya te preparas para ello, sino que tú tienes que dar un paso antes, preguntar ¿cuál es lo que tú necesitas? ¿Cuál es tu capacitación que necesitas para ocupar otro rango y a partir de ahí formarte para ello? Es decir, es ser un poquito más proactivo de cara a eso. Y la motivación la encontraríamos en esos dos elementos. El disfrute del día a día, de aquellos elementos que estoy disfrutando, por ejemplo, uno de los trabajos que siempre se dice que es más duro que es el estar de cara al público. Y todo el mundo lo hemos asumido, de cara al público es mucho más duro que el resto. Bueno, pues o no, porque si tú centras tu motivación en voy a hacer feliz a la gente, voy a, de verdad, que la gente después de hablar conmigo se vaya con más seguridad, con más tranquilidad, etcétera, al final, todo lo contrario. Cada intervención con una persona realmente se transforma en una experiencia positiva. Y obviamente vendrán clientes complicados. Y obviamente vendrán clientes que casi nos amargan el día. Pero esos al final acabarán siendo los menos, teniendo en cuenta todos los elementos positivos que he ido recogiendo a lo largo del día. Genial. Nos dice Isabel Rico, gracias Rubén, Carmen Juanes, muy bueno Rubén. También te felicita Silvia Palomino que nos está acompañando. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias. Efectivamente Rubén, la realidad laboral es muy distinta a los que nos venden todos. Me ha gustado mucho tu charla. Gracias. Y nos pregunta Guillermo, nos pregunta Guillermo, ¿cuántas tareas habría que ponerse al día por el tema de acción-reacción? Bueno, como hemos dicho previamente, teníamos el tema de a qué vamos a renunciar y uno de los elementos era el tiempo. Por lo tanto, yo no puedo ponerme muchas tareas de acción-reacción si no voy a tener luego tiempo de hacerlas. No sería lógico. Entonces, yo lo que haría es, yo recomiendo empezar con una tarea al día durante la primera semana y que luego vosotros vayáis equilibrando. Porque por supuesto que luego habrá días que podáis hacer tres tareas o cuatro tareas y serán fantásticas, pero que siempre tengáis la cabeza de que todo lo que apuntéis lo hagáis. Al final, si vais a poner, imagina, tres días llenos de tareas y cuando terminan esos tres días no habéis cumplido, la sensación va a ser de frustración. Va a ser igualmente de no cumplo ni conmigo mismo. Nada. centraros en aquellos elementos que sí que podéis hacer y siempre que el truco siempre, siempre está en hacerlo por adelantado. Es decir, no tiene sentido que después del día vayáis a vuestro cuaderno, a vuestro cuaderno de bitácora y digáis, ah, hoy he hecho no sé qué y lo apuntéis. Porque eso es improvisado, eso no ha habido parte estratégica. Lo bueno es que eduquemos al cerebro para decirle, mañana tengo que hacer tres cosas o dos cosas y entonces las hago. Al día siguiente tengo que hacer una cosa o dos cosas. Entonces, empezad con un número pequeño, una o dos y a partir de ahí id subiendo si vuestro tiempo os lo permite. Genial. De hecho, Rubén, hace tiempo fue una formación de las siete habilidades efectivas y decía que un cambio en la palabra automáticamente nuestro cerebro lo conectaba y éramos más efectivos. ¿Y cuál era esta? En lugar de hacer el tengo que, voy a hacer. Sí, sí. Eso ya te activa más de, ah, esta tarea la voy a hacer y la voy a acabar porque el tengo es como muy a futuro de, ah, sí, tengo que lavar los trastes. No, voy a lavar los trastes y es pasas a la acción. Y además, el tengo que nos lleva a un escenario de obligación. El tengo que. En esto yo me gusta sustituir algo más sencillo todavía. Tengo que por quiero. En vez de decir tengo que lavar los platos, quiero lavar los platos. Y no es agradable pero el tengo que es una obligación, es un castigo, es algo que puede no apetecer a mí y el quiero ya lo estoy diciendo al cerebro que es lo que deseo hacer ahora mismo. Entonces, cambiemos esa forma de hacer, por ejemplo, es que tengo que pasar currículum. Bueno, pues si ya lo pasas con ese ánimo, obviamente, la actitud se nota. No, no, quiero dejar un currículum en esta compañía, en una concreta. Pues ya vas con otra actitud. Perfecto. Y bueno, nos comenta también Aurora Aguilar, sencillamente genial, muchísimas gracias. Laura Vivero, genial intervención de Rubén. Cristina Domínguez, dice, totalmente de acuerdo con Rubén, motivación siempre. ¿Quién no ha oído la frase? ¿Quién siembra, recoge? También dice Cristina, bueno, estoy a la ley de Cristina, Vicky Boons, dice, gracias Rubén, Susana Corral, dice, vive el presente, muchas gracias Rubén, y fue yo. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y bueno, también un fuerte aplauso a Rubén por el esfuerzo, por ese jet lag que todavía tiene y no lo sabe, no se acuerda que tiene jet lag. No, 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 gracias. Y bueno, recordad, la cuenta de Twitter de Rubén es arroba Rubén Turienzo para que lo sigáis. Si os ha gustado el webinar, darle manita arriba a este video aquí en YouTube. También, bueno, aparte de seguirlo y felicitarlo y darle toda la hora buena, también tenemos más webinars, por ejemplo, si quieren seguir más adelante viendo otro, tenemos una lista en el canal de YouTube. Y Rubén, ¿qué te parece si pasamos a dar los ganadores de todos los libros y regalitos que estuvimos dando estos minutos? Perfecto. No sin antes, por mi parte, de verdad, repitiros las gracias a todos, todas las personas que estéis interesadas en encontrar empleo o facilitadores de que otras personas encuentren empleo, de verdad, gracias, porque la labor que hacéis es brutal y totalmente necesaria. Y a los que estéis en búsqueda activa de empleo, que toda mi energía, todo mi ánimo y que, ya sabéis, me tenéis en Twitter para lo que desees. Perfecto. Y recordad también, su blog es rubenturienzo.com para que también podáis visitar. Tiene unos posts en su blog buenísimos que a mí me gustan muchísimo. Y recordad, si queréis, el último libro de Rubén, aquí está, el pequeño libro de la motivación. Así que es buenísimo, es un gran, no es pequeño, no te llenar, es un gran libro de motivación que os va a gustar mucho. Así que, bueno, nos parece si pasamos a los ganadores de las cositas que habíamos regalado. Regalamos tres kits de Infojobs. Además de la camiseta, también teníamos unos regalitos de Infojobs, de Powerbank, la libreta, diferentes cositas. Y los ganadores, bueno, era Laura Vivero, que fue la primera que lo pidió, Heidi Mora, que creo que ya se ha desconectado, pero bueno, también la ponemos sobre en Twitter, Beatriz Chagoyen Lass, que es arroba ve Chagoyen, así que, bueno, muchísimas felicidades. Son las tres ganadores de los kits de Infojobs. Y ahora, los ganadores de estos dos libros es, primero, la felicidad en el trabajo y en la vida es para Pilar Robledo, así que muchísimas felicidades, Pilar. Y el libro de Hablemos de Felicidades es para María Jesús Martínez. Muchísimas felicidades. Y tenemos tres ejemplares del libro de Gana la Resiliencia de Rubén Turienzo, también escrito con Pausala y los ganadores son. Bueno, la cuenta de YouTube es Aprendiendo Siempre, muchas felicidades. Susana Corral, muchas felicidades. Y el Servicio de Intermediación Laboral del Ayuntamiento de Cadrete, que es en Twitter, arroba Silasilla. Bueno, así que muchísimas felicidades. por favor, mandarme por mensaje directo de Twitter de que has ganado y la dirección, número de móvil y el nombre, por favor. Y si no tienes cuenta de Twitter, pues, contactarnos por mensaje directo en la página de Facebook de InfoJobs de el regalo que te has ganado. Así que muchísimas gracias a todos. Vamos a dar las gracias nuevamente a Rubén que nos ha acompañado y este esfuerzo que yo lo agradezco un montón y de todo corazón, Rubén, muchas gracias por estar en Monday Challenge. Gracias a vosotros y espero que para el próximo que hagamos no esté tan cansado después de un viaje tan largo y felicidades a todos los que os acompañan y por supuesto a los ganadores de los libros. Genial, bueno, muchísimas gracias. De hecho, voy a leer aquí los últimos comentarios. Dice María Jesús, ole, Silvia Saucedo, enhorabuena chicos, aprendiendo siempre, gracias. María Jesús Martínez, gracias, Laura Vivero, aquí, los deditos. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Recordad, darle manita arriba al vídeo si os ha gustado, seguir arroba Rubén Turienta en Twitter y felicitarlo por el fantástico webinar que ha hecho con nosotros en Monday Challenge y recordar, todas las personas que habéis ganado, recordad, escribirme por DM de Twitter o por la fanpage de Facebook de Infojobs, ¿vale? Así que bueno chicos, os comento, este es el último webinar de antes de verano, después de verano regresaremos con los Monday Challenge, así que no os asustéis, vamos a regresar porque la verdad es que me gusta muchísimo estar con vosotros, poner este granito de arena con, bueno, con fantásticos profesionales como Rubén, que aquí otra vez lo pongo aquí en la cámara, para que disfrutéis de Super Rubén, así que muchísimas gracias. Y Rubén, ¿qué te parece si cierras este webinar con alguna frase chula y terminamos el webinar? Pues mira, algo muy sencillo, la motivación como la luna cuando no crece, decrece, así que a trabajarla. Enhorabuena, gracias Rubén. Gracias a vosotros. Un placer.